Juan de Lurigancho, una persona que se ocultaba en su vivienda, grabó cuando un sujeto armado robó a dos trabajadores de la empresa eléctrica Enel. El hecho sucedió en el sector Huáscar, y ahí está el vehículo de los trabajadores, con la escalera en la parte alta, ellos uniformados, y se acercan estos sujetos. Según denunció el vecino, las víctimas llegaron al lugar para solucionar un problema en uno de los postes de la zona. Pero fueron sorprendidos por este ladrón cuando estaban trabajando. El sujeto les quita a ambos trabajadores sus pertenencias, y también se lleva a algunos equipos de la empresa que guardaban en la camioneta. El ladrón luego huye en una mototaxi en donde ya lo estaba esperando su cómplice. De terror. Y ahí se ve claramente que el hombre está armado, al momento de huir se guarda la pistola.